¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Metal Chef. Hoy día vamos a hacer una receta que contiene muchos ingredientes, una receta rica, llenadora, satisfactoria en compañía de una gran banda del sur de chile de Temuco. ¿Cómo estás Isidora? Bien, ¿y tú? Bien, para secarme la tramita del pelo. También, no se alcanzó a secar el pelo. ¿Lista para comer y escuchar buena música? Sí. Perfecto, me parece muy bien. Por qué día vamos a estar revisando en compañía de una receta que se consume mucho 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 en Perú, la música de los amigos de Devils. Devils Isidora es una banda procedente de Temuco. Le mando al tiro un saludo a mi amigo Patricio, que me regaló este disco, que tiene 10 temas. ¿Sabías tú que 3 de estos temas los canta el baterista? En serio. El año pasado, a mediados de octubre, se lanzó este disco. Se dio el estreno, digamos, del disco. Y los chicos fueron parte de un festival que se hizo en el sur, en el verano de este año, donde la cabeza de Gartel fue enter. Devils nos invita a través de su música, de sus letras, a investigar o conocer el demonio que todos tenemos dentro, que de repente nos lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿De qué te ríes? De nada, nada. Así que yo los invito, es un disco muy pesado, de un corte muy rudo, digamos, un corte muy crudo, directo al hueso. Así que yo los invito con todo cariño, cariño, mucho cariño, a conocer a Devils y su disco Satan Inside. ¿Qué te parece? Todo cariño, me gusta, a mí me gustan las ilustraciones, siempre lo digo. Son bonitas. Así que te dejo ahí. Ah, bueno, en YouTube pueden encontrar, digamos, videos del Caulín Metal Fest, ¿así se llama? Sí, Caulín Metal Fest 2019, donde se presentaron nuestros amigos y no han parado, se han presentado una chorrera de veces en el escenario. Así que espero que pronto tengan paso antiguo, vienen a verlos. Bueno, Patricio también toca el metal riff, que también una banda que ha pasado dos veces por acá y que lo hemos juntado un par de veces a tomarnos una piscencita en el querido Blu Restual y vamos a pasar al 6, 8, 9. Una rica empenada de queso. Así es. Así que ya, sin más rodeos, chiquillos, vamos a ir a ver el tiro a esta receta al estilo de... Metal Chef Invierno. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que ven como siempre. Yo con el pelo medio cerca y con el medio no. Y hoy vamos a hacer una rica arroz chaufa. Algo que viene de Perú, así que quieren verla un ingrediente. Para esta preparación vamos a utilizar dos tazas de arroz, tocino, dos huevos, jengibre rallado, dos pechugas de pollo, cebollín, dientes de dragón, pimentón rojo, arvejitas, camarones, una cebolla, salsa de soya, ajo de escama, pimienta negra, un toquecito de merken y sal chochocha. Chiquillos, antes de ir con esta querida receta, les recuerdo como siempre, Blu Restual y la receta al 6, 8, 9. Winkles Especia en todos los supermercados líder y jumbo del país. El chaufa, queridos amigos, es una receta que se consume demasiado en Perú. Yo tuve la suerte de probar esta receta original en Lima, por allá por el año 2013-2014, cuando fui invitado por mi amigo Luis. Así que le mando un saludo si es que está viendo este capítulo. El chaufa es un plato que se caracteriza por su preparación rápida y contundentes ingredientes. De hecho, allá se hacen muchas competencias de qué chef es el que más rápido ejecuta este plato, que es para el comensal hambriento, generalmente para el que le guste ir a bajonear. Allá las chifas, que son las de estos restaurantes donde venden este tipo de cosas, se mantienen ahí ayer todas las noches, cosa que acá podrían imitar, porque puta que hace falta un rico bajón. Lo primero que voy a hacer, chiquillos, antes de ponerme a cortar los ingredientes, a picar, es echar a cocer el arroz. Tengo dos tazas de arroz, por ende son cuatro tazas de agua. Yo ocupo tazones, así que ahí vayan sacando ustedes la media. Veinte minutos a fuego lento, cronometrados. Una vez que se cumplan los veinte minutos, lo destapan un poquito, lo dejan dos minutos más y paren el fuego y reservan el arroz y le va a quedar graneadito. Mientras el arroz se está cociendo, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a picar la cebolla en cuadros pequeños, pequeños. Le voy a condimentar con el ajo escama de vinper, por supuesto. Y seguido de eso voy a echar la pechuga de pollo picada en cúbitos. Luego de eso voy a tomar el pimentón rojo picado, también en cuadritos, y lo voy a echar junto con la parte blanca del cebollín. Perfecto. Y vamos a empezar a saltear todo esto a fuego medio-alto. Lo voy a hacer yo. Yo no tengo un wok de esos que uno puede prender en llamas, ni tampoco tengo un fogón para hacerlo, porque la gracia de Chofa es el fuego. Nosotros lo vamos a hacer más casero. Entonces vamos a mezclar todos esos ingredientes. Vamos a echar, por supuesto, nuestros queridos arvejitas. El tocino picado, que la Izzy quiere puro comérselo así nomás, pero no la voy a dejar todavía. Y vamos a saltear, 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 saltear. Vamos a condimentar, por supuesto, con la pimienta, con la sal, hasta que el pollo esté doradito, al igual que el tocino. Seguido de eso, vamos a echar el arroz encima de esta mezcla, junto con la parte verde del cebollín. Y ya cuando esto esté bien salteado, lo vamos a hacer a fuego fuerte en este caso también, revolviendo con fuerza y raspando el fondo del wok, o de la olla que ustedes estén utilizando. Y una vez que esto esté listo, al último le vamos a poner el diente dragón y lo vamos a dejar ahí por unos 5 minutitos para que esto se empiece a cocinar. Lo vamos a reservar y en una sartén, no, si la preparación es muy larga, vamos a poner los camarones y los vamos a saltear. Los vamos a condimentar con pimienta, con sal y con el jengibre rallado. Perfecto. Y vamos a tomar los 2 huevos, los vamos a batir y los vamos a echar en la mezcla que estamos haciendo este camarón. Y una vez que esto esté listo, vamos a echar este huevito que hicimos sobre el arroz que tenemos reservado. Y van a ver que vamos a tener un plato contundente que nos va a dejar sin hambre hasta la noche. Así que sin más chiquillos, yo voy a abrir una rica cerveza Schneider Baisa, cortesía de Blu Rotoar, y a cocinar. ¡Gracias! 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 Supongo que te das las manos. Sí ¿Siempre? Siempre Muy bien ¿Cómo está tu estudio de inglés? Bien Muy bien Sí Chiquillos, como ven, una receta que no nos demoramos ni una hora en hacerla Bueno, yo me demoro un poco más porque tengo que estar moviendo la cámara, las luces, cosas así Retar a la Isi para que estudien, perseguirla para que estudien Yo estudié Sí, se estudió, estudió mientras yo preparaba la comida Así que mire, esta receta, si se dieron cuenta, yo varié un poco en el orden de cómo fui echando los ingredientes Así que el resultado es el mismo Lo que sí no sé, no sé si a los dientes de dragón se le saca ese pequeño brote que tiene al fondo Yo me lo como igual, queda rico Pero no sé si la gente comúnmente lo hace Si usted lo hace, bienvenido sea Como les decía, como te contaba Estas recetas en las cuales en Perú compiten para ver quién lo hace más rápido y más sabroso Y como somos bacanes vamos a comer con estos cucharas tenedor que me regalaron en Lima Mi amigo Javier Vargas también le mando un abrazo Y un abrazo a Luis Miranda Y amigo Hans, talla de Lima Ah, y por supuesto... ¿Cómo se llama este compadre? Uno que te andaba con nosotros, que era policía, que era de Arequipa Se me olvidó el nombre Alí, al Alí, me acordé del Alí Así que eso pues chiquillos Escuchen Devil, Satan Inside Como veis, 10 temas, muy potente Un metal al hueso Letras crudas Para que lo escuchen y lo esperamos acá en Santiago Cuando vengan a ver si nos vamos a tomar alguna cosita ahí al grupo Sigan a todos nuestros queridos auspiciadores ¿Algo que decir? Besitos, besitos, chao, chao Nos vemos en un próximo capítulo También vamos a tener recetas con queso Tenemos unas cosas preparadas, una sorpresa Y muy buenas bandas como siempre Así que hicieron salud Salud Hasta luego Y aguanta y mete No sé de qué es, como de frutilla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.